Hola, hola! Bienvenidas a mi baño. El día de hoy les voy a compartir la transformación de este baño. Lo que hicimos para que se viera más bonito sin gastar tanto. Ojalá y les guste y voy a tratar de dejarles links abajo en la descripción si ocupan cualquier cosa que les guste. Si tienen preguntas, háganmelo saber y yo con gusto pasaría a contestarles. Este es un pequeño baño que les llaman Powder Room, ¿no? He visto donde la gente los decora bien dramáticos y se ven bien chulos. La verdad, no estoy lista para un cambio tan drástico. Así como he visto que les ponen papel en la pared. Ejemplo, negro, verde, azul, morado. O sea, bien fuerte. Pero queremos que la casa se vea como fresca, que se vea limpio. Así que esto es algo simple, les digo que hicimos, pero que le dio un toque. ¿Listas para ver? Aquí es un baño, medio baño. Queremos acomodar este, pero vamos a ocupar este, focos. Este es el espejo que tenías, vamos a poner uno nice to meet you. ¿Esto me va a llevar todo el día? No, andas por hora, tú. No crees que por contrato. Iba a prender la luz. Así va a prender más o menos. ¡Au! Me pegó. ¿Está bien, verdad? Pues sí. Porque pensé que iba a alcanzar la pared. ¿Pero sí queda centrado? Sí. Queda centrado con el plavón. Ok. Problema en nuestra remodelación. Que ya habían hecho una porquería. No, pues es este, como a la y se va. Hicieron un agujero y habían puesto otra luz y nunca le taparon bien. Nomás como para que no se viera y pues se ve feo ahí. Y luego como la luz es nomás un círculo. Hagan de cuenta que nomás va a quedar todo aquí. Y todo lo demás lo tiene que tapar Daniel porque... Se va a ver. Se va a ver feo, miren. No es como que tiene todo eso, nomás círculo. Sí, sí, piensas. ¿Pero tú sabes? Pues sí, pero a veces se necesita poner y eso ya está. O no quieres ir. Este es el problema. Yo no sé por qué lo hicieron. Pero si aquí viene el cambio de derecho, yo pensé que lo hubiera jalado de acá. Aquí. ¿Así? ¿Nomás? Sí. 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 ¡Gracias! Que se le cayó el espejo Y no se quebró Suerte tienes Jarré un café para mí y otro para Daniel Y aquí le puedo quitar este y aquí le voy a conectar a mi otro Estamos en un dilema, no sabemos si este o ese A Daniel le gusta más este, a mí también Como este, creo que para el cuarto de las lavadoras Como abajo, ajá ¿Sí o no? Creo que sí Pero el piso no es blanco, blanco Mira exactamente un cacho para los lados Eso es una regla, pero no me queda el chaco Pero no lo sé De todos modos va a quedar el chaco ¿No? ¿Es contagioso? No sé qué le pasó a esto Tuvo algo que ver Va a poner para agarrar Para poner toallas y para cambiarle para el papel Para que se sequen las manos Y así es como se ve ahora No estoy segura del tapete No me gusta Pero la parte principal es esto La pared, le pusimos el mismo fondo que en la cocina A lo mejor ya vieron el video de la cocina Este mueblecito ya era así blanco Agregue una planta para que le diera color aquí ¿Se acuerdan que habíamos puesto otra persiana? Bueno ya por fin llegó la de madera Aquella era provisional Esta es pues ya más, mejor calidad Y pues cubre bien Y apenas la medida Daniel estaba preocupado que no fuera a quedar El espejo me encanta Cambia de color Un poquito más amarillito Y no sé, siento que se vea bonito La llave, bueno por lo pronto así está No me molesta, es algo diferente Pero si me gustaría algo dorado ¿No? A lo mejor Estas me faltan cambiárselas también Pero les digo no me molesta Por lo pronto así está bien Cuando entres lo que llame la atención es esto ¿Me explico? Esto se ve bien bonito Las lámparas las cambió Daniel Como pueden ver eran otras Estas este Tienen la combinación de los colores que estamos usando aquí en la casa El negro y el dorado Agregamos estas cositas aquí Para poner un rollo de papel Ya saben a veces la gente se quiere sacar las manos Y en vez de poner una toalla O si llego a poner una toalla la ponemos allá De este lado también cambié Este otro Así es como se ve para las selfies ¿No? Este El espejo Me encanta Este es de Wayfair Y cambia Como para apagarlo Más Este como amarillito Ahí está amarillito Como si quieres más Un tono más cálido A mí me gusta el claro Es un baño muy pequeñito Así que Pero acogedor Como les digo Aquí es donde entra toda la gente Que viene a visitarnos al baño Pueden entrar a los otros baños Pero se les hace más cómodo Como pasar a este Puse eso ahí Tenía uno negro Pero mejor puse ese Ese tiene dorado Un poco de madera Les digo Para dar un No sé Un tono más cálido Algo más cálido A la casa De este lado La querida taza Ya saben Puse ese Es de Temu Para poner ahí Este Kleenex He visto que tienen unos así Para las Los huepis Creo que voy a comprar uno Ajá Porque me gustó Ahora Este mueblecito No Creo que dijo Daniel Que era color madera Ellos lo pintaron Y pintaron todas las Las paredes Eran de otro color Creo que de este lado Si tenía Un wallpaper Y ahí si le puso Las agarraderas doradas Yo aquí nada más puse Esta Plantita Una vela De decoración Y es todo Hubiera estado padrísimo Que hubiera sido Toda la pared De verdad Pero Es mucho tiempo Y también Pues si sale costoso La caja cuesta 50 dólares Y trae 10 10 Piezas Este Entonces yo creo que aquí se llevó Como 3 cajas Le puso hasta abajo De los dos lados Y creo que Le dio ese toque Que queríamos No sé Me gustó mucho Como quedó Es una idea simple Que quedara todo blanco Les digo que no estoy segura Si me gusta el tapete Ahí o no La verdad no Siento que se ve más limpio Sin tapete Porque a la hora de limpiar Es más fácil Y no quedan como Basuras O así Ahí en el tapete Pero sí Tengo aquí Atrás de la puerta Uno de esos De spray a aerosol Que avienta Cada 9 minutos Porque huela Delicioso aquí Me gusta Tengo uno de olor a vainilla Y eso Bueno pues espero Les haya gustado La idea Algo simple Pero que hizo La diferencia Ojalá les guste Como quedó Esperen Los siguientes videos Que son Los otros baños Así que estoy emocionada Va a ser algo parecido Pero un poquito diferente Que son Los otros baños Que son Los otros baños Que son